Integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron un evento extraordinario de incineración de narcóticos, donde 268.60 kilos de cocaína fueron calcinados. Van 60 homicidios aproximadamente en lo que va del año, así lo informó Joaquín Carrillo Ruiz, Fiscal General del Estado. Los ajustes de cuentas son la causa principal. Oaxaca, entre los ocho estados con mayor índice de feminicidios. Por ello, se analiza la posibilidad de emitir una alerta de género. La pobreza, la migración y las instituciones educativas son los tres principales factores que influyen en el índice de niños en la calle. Así lo informaron autoridades de Canica durante la realización de su tercer foro. El presidente de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, estuvo muy activo este fin de semana. Dio el banderazo a una carrera ciclista y se unió a una campaña para sembrar árboles.